Ahora sí, espero que me crean que aquí en Saltillo es una tierra sin ley. Ya recorrí todo el centro desde la presidencia municipal y ni un solo tránsito. Y manejan con las patas. ¿Y usted por qué no hay tránsito solo aquí? Pues yo como por el agua. Aquí hay otro vehículo total y completamente polarizado. Miren lo que está haciendo este güey. Algo que hacen los camioneros es que manejan como les da su gana. ¿Cómo están? Me encuentro en Saltillo, Coahuila. Hace como unos 20 días vino un youtuber muy famoso. Y vino a evidenciar el mugrero que tienen aquí con los baches en Saltillo. Desgraciadamente somos la ciudad con más baches en todo el país. Ese récord lo tenemos gracias al partido que está gobernando aquí en Saltillo. Pero hoy quiero evidenciar otra cosa que también está pasando en Saltillo. No hay tránsito. No hay tránsitos. No hay policía de tránsito. No sé por qué en algún momento se perdió esta cosa de los tránsitos. Pero lo que es una realidad es que aquí en Saltillo es una ciudad sin ley. Aquí tú puedes hacer lo que te dé tu gana porque no hay policía de tránsito en ninguna parte. De hecho, algo que yo he criticado siempre es que no hay líneas. No hay líneas en la calle. Se puede transitar por donde tú quieras porque tienes que andar adivinando dónde quedan las líneas. Si ustedes se fijan, no hay. Miren, las tienes que adivinar. Así es que los que conducimos en esta ciudad tenemos que andar adivinando todo el tiempo por dónde andamos transitando. Pero quiero que vean, estoy caminando aquí en tiempo real para que vean cómo realmente no hay tránsitos. También algo que mucho hace aquí la gente porque es una ciudad donde hace mucho calor y mucho sol es que le ponen los polarizados. Quiero que pongan atención en cómo la gente hemos aprendido a burlarnos de la justicia aquí en Saltillo. Y es que también ellos tienen la culpa porque no se aparece. No hay tránsitos. Ahorita vengo, estamos a dos cuadras de la presidencia municipal y ahorita voy a llegar hasta allá para que ustedes puedan percibir que efectivamente yo creo que ni siquiera en ese boulevard que es el boulevard principal hay policías de tránsito. Pero por lo pronto quiero que se vayan fijando ahorita en lo que voy caminando cómo hay gente con el polarizado, que hay gente con estrobos. Todo esto que está prohibido en el reglamento de tránsito, pues aquí no le importa a la gente. Ahorita vamos a ir viendo allá va otro vehículo con polarizado y me gustaría mucho preguntarle a la gente. También es importante saber el sentir de la gente por qué lo hacen, por qué hacemos. Porque déjenme les digo que hace todavía como unos, no sé, unos ocho años se puso aquí lo de los polarizados. Porque en la época de la delincuencia pues nadie podíamos traer polarizado porque no sabías quién necesitaban ver a los delincuentes. Pero hoy en día pues como que eso ya se les pasó. Y no es que no esté contemplado en la ley del reglamento de tránsito. Pero sí, en la ley de tránsito dice que es motivo de infracción traer polarizado o cualquier otra cosa que estorbe a la visibilidad del que va manejando. Y mira, vamos a ver. Ahí está un vehículo justo enfrente de mí. Por cierto, con la cola en el área roja donde no se puede estacionar. Y pues les vale. O más bien nos vale. Yo hasta el momento puedo decir y puedo presumir que no tengo polarizado en mi auto. Pero miren, aquí está este vehículo total y completamente polarizado. Y si ustedes se fijan, hasta el momento aquí en este boulevard, uno de los boulevares principales, en donde hacen cruce de varias calles, no hay ni un solo tránsito, ni a pie, ni en patrullas. Y ahorita les voy a demostrar cómo la gente pues ya se acostumbró a que aquí no hay nadie. Todo el mundo maneja hecho madre. Manejamos hecho madre porque ni siquiera hay señalamientos en donde digan la velocidad en la que puedes transitar. Y eso hace, miren, allá va una Suburban también polarizada. Esa sí se ve bien mafiosa, no manchen. Mira, allá va una camioneta también polarizada, completamente polarizada. Aquí está otra con su polarizado. El reglamento de tránsito dice que los vehículos que ya vienen polarizados, pues pueden circular así, que no hay ningún problema. Y yo pues yo también digo lo mismo, ¿no? Pero hay personas, mira, mira esta Suburban negra. O sea, no manche. Estamos justo afuera del Palacio de Justicia. Tal vez sea porque es de los jefazos de aquí, ¿no? Pero, ¿a poco ellos se van a escapar de la justicia y nada más va a ser la justicia para los demás? Pues no. Creo que debe de ser para todo el mundo. Ahorita me vine caminando porque quiero que vean la cantidad de vehículos con polarizado que hay en la ciudad. Y que no les dicen absolutamente nadie. Ojalá que ahorita nos podamos encontrar a un policía de tránsito al que le podamos preguntar si ya fue derogado ese artículo en donde se pedía a los conductores que no manejaran con polarizado. O que pasó, pero que yo sepa, el artículo 37 del reglamento de tránsito, cuando menos aquí de la ciudad de Saltillo, contempla de que está prohibido manejar con polarizado. Allá va otra camioneta polarizada. Ahí va otro carrito polarizado. Va a decir, la gente de Saltillo que los estoy evidenciando, va a estar como genio de revés. Ya no sé, sí viste. Pero creo que es importante que la gente vea. Aquí hay otro vehículo total y completamente polarizado. Le pusieron ahí enfrente, en lo de adelante, pues un polarizado más suave. Allá va otro carro polarizado. Aquí va otro carro polarizado. Todo completamente en tiempo real. Hola oficial, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Cómo está? No está en la cámara, no lo voy a tomar. Oiga, ¿qué opina de que no hay casi tránsitos? O sea, ¿a qué se debe? Usted que es policía, ¿a qué se debe de que casi no hay policía de tránsito? No, no sé, la verdad. Es que yo, pero tenemos al Estado y ellos son... Sí, pero ¿sí se había fijado que casi no hay policías de tránsito? Aquí en... En Presidencia. En Presidencia, en La Bautista, ahí están dos tránsitos. Pero en la ciudad normalmente no hay. Y ahorita vengo viendo lo del polarizado que se supone que está prohibido, pero estoy viendo que mismo aquí afuera de donde está usted, hay vehículos polarizados, la gente circulando con vehículos polarizados, como que ya nos valió aquí en Saltillo. ¿Qué opina? ¿Usted tiene su vehículo? Así es. ¿Sí? ¿Lo tiene polarizado? No, no. Pensé que me iba a decir que sí. No, no. Muchas gracias oficial. Gracias. Gracias. Entonces, bueno, no quise sacar al oficial porque es un policía estatal y está haciendo su chamba aquí en el tribunal, pero pues miren, este polarizado, el de adelante cuando menos no es de fábrica, o sea, no. Ahí ha estado otra camioneta polarizada. Parece ser que como que el polarizado aquí le gusta mucho a la gente de Saltillo. Y bueno, si se fijan, todavía las policías de tránsito brillan por su ausencia. Esto que están viendo justo aquí es la presidencia municipal. Ahí debe de haber a huevito un policía. Es más, vamos a ver si hay uno aquí porque quiero que vean que hay mucha, mucha gente que no respeta el reglamento de tránsito. Las líneas están desgastadas aquí, pero bueno, pues ahí se notan más o menos las líneas. Todavía hay algo de líneas. Vamos a ver si vemos algún policía de tránsito. Aquí tiene que haber un tránsito, a huevito es la presidencia, pues ni modo que no haya vigilancia. Este, nos decía el policía estatal aquí a la vuelta que aquí tenía que haber un policía, pero por lo visto, tampoco hay, tampoco hay. Miren, yo que soy de esta ciudad, este, se rumora que el municipio y el estado está tan gastado, que no hay dinero, que no tienen para pagar tránsitos. También, este, lo que sí es cierto es que el gobierno estatal y el municipal, pues arreciaron mucho la lucha contra la delincuencia organizada. Entonces, yo creo, quiero pensar que tal vez lo que hicieron fue fusionar las policías y le han de haber dicho a los tránsitos, pues tú te vienes a chambear con nosotros de de las calles vas a pasar a ser parte de la policía que anda vigilando, ¿no? Pero, bueno, pues estamos viendo que aquí tampoco, aquí tampoco hay tránsitos. Si se fijan, no he hecho ningún corte para que vean que no hay, este, policías de tránsito. Sin embargo, yo he visto que cuando la gente choca, sí llegan los policías. O sea, ya cuando les hablan, pues ya llegan, ya llegan los polis, ¿no? Este, pero, pues no sé cuántas, cuántas patrullas deberá de haber en Saltillo efectivas de policías de tránsito para cuidar. Fíjense bien todos los polarizados que hay ahí, mire, allá está una camioneta negra, aquí está este carro gris, este, hay un montón esta camioneta que se está yendo, la camioneta que está ahí en la esquina. El traer polarizado aquí ya es algo muy normal y muy común. Ahora, hay un lugar en donde sí, a huevito, tiene que haber tránsitos y es en el centro de la ciudad, que está aquí como a unas cuatro cuadras. Me voy a permitir ir para allá para mostrarles a un tránsito en acción. Y ya teniéndolo ahí, pues vamos a aprovechar. Miren, ahí va otro carro blanco con polarizado, otra camioneta con polarizado. Oh, esta trae hasta adelante también, cabrón. Que, que, oigan, de verdad, gente, no sean cínicos, mire, el camión que se supone que va con un chorro de gente, va polarizado del vidrio de adelante, todo polarizado de los vidrios de atrás, la camioneta está atrás de él también polarizado. Esto es porque, miren, miren lo que está haciendo este güey. Algo que hacen los camioneros es que manejan como les da su gana. A ver si el dueño de ese camión puede ver cómo maneja su chofer. Y esto lo estamos viendo aquí atrasito de la presidencia, ¿eh? No estamos en un barrio en donde no los vaya a ver el tránsito. La verdad es que están aquí a un ladito, justo a un ladito de la presidencia de la república y deja presidencia de la república, de la presidencia municipal. Y pues ya vimos que no les importa. El polarizado se puso de moda. Pues bueno, creo que lo único chido es que todos los que se dedican a poner el polarizado, los que se dedican a poner el polarizado, pues están haciendo su agosto, ¿no? Porque esto de poner el polarizado, pues deja una lana. Quién sabe cuánto costará ahorita, pero antes yo creo que de mil pesos no te bajaba. Y pues todos los que están poniendo polarizado, pues está bien. Hay muchos otros estados en los que yo he visto, a mí, déjenme platico algo. Hace poco estuve, pasé por Guadalajara y ahí en Guadalajara me alcanzó un tránsito que yo traía mi vehículo polarizado y me dijo que estaba prohibido, que si no le quitaba el polarizado, mira aquí está otro vehículo con polarizado, que si no le quitaba el polarizado me iba a llevar al corralón y le dije, no, espérate porque voy pasando por aquí nada más. Y me dijo, aquí está otra camioneta con polarizado. Y me dijo, bueno, pues entonces quítaselo. Y yo, que se lo quite aquí delante de ti. Sí, quítaselo. Pues ahí me tienes quitándole el maldito polarizado. Porque le quitas el polarizado y queda todo pegostioso. Pues bueno, así quedó mi vehículo, pero pues me escapé de la multa que me querían poner. Pero les digo que aquí en Saltillo hacemos lo que nos da la gana. Ah, miren, ya vimos una patrulla de tránsito municipal. Ahí está adentro, las van arreglando. Pues bueno, ya encontramos una. Este barrio donde voy pasando, fue mi barrio de toda la vida, de la infancia. Es un barrio que recuerdo con mucho cariño. Es la zona centro aquí de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Pero bueno, ya casi llegamos al centro. Ahí es donde a fuercita tiene que haber tránsitos en las esquinas. Porque es donde pasa la suegra. Como dicen los que barren. Cuando barren la casa y dicen, voy a barrer nada más por donde pase la suegra. Bueno, pues lo mismo sucede aquí. Aquí en el centro, pues tiene que haber tránsitos. Porque si no, se va a notar que no hay tránsitos. Pero si se fijan, hasta ahorita no hay ni un solo tránsito. En la calle, parado. Ni tampoco alguna patrulla. Ya llegamos a uno de los sitios más conflictivos de la ciudad, que es el centro. Aquí a huevito tiene que haber un tránsito. Si ya aquí no encontramos un tránsito, ya valió madre. Por allá veo que viene una patrulla. Y parece ser que sí es de tránsito. Ojalá que sea alguien machuchón. Para que nos pueda explicar. ¿Qué onda, carnalito? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Bien, bien, carnal. ¿Cómo estás? Yo te digo que yo me acuerdo que me conocí en la Goyulera. ¡No manches! Con Goyo. Goyo, la isla de Pedro Aranda. Y vamos al... ¿Cómo se llama? ¿Quién es Goyo? Al DIP. Hay uno de ahí de la... Allí de la Goyulera. ¿Pero qué hace? ¿A qué se dedica a Goyo? O sea, compañero nuestro de... Ah, ok. Nada más a mi guío. Ah, órale, no manches. Oye, estoy haciendo un video sobre que casi no hay policía de tránsito en Saltillo. ¿Te has fijado en eso? Mira, cuando hubo un accidente aquí en los tacos, yo inclusive hasta le dije a uno de pisos. Ajá. Digo, oye, pide apoyo, si lo fregaron en la mano. Sí. Pues también, no, es que tengo que hacer una parte informativa y este caso. Ajá. Les digo, no, usted pide el apoyo y... porque no hay ni un policía, ni uno. Ni uno había y pues sí, no, no había ni uno. Y yo le digo a este muchacho, pide apoyo, que porque si lo rajó. Ajá. ¿Les valió? Les vale, les vale gorro. Algo que veo que se nota mucho en Saltillo es que la gente en los carros trae polarizado, ya les vale madre. Y no sé si tú te acuerdas que estaba bien penado andar con polarizado. Mira, bueno, no, 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 no estamos acá. Pero yo, yo era inspector del transporte. Ajá. Y les exponía todo eso. Les digo, paguen bien a los choferes, denles sus vacaciones, para que no jueguen con trampas. Y si les vayan haciendo trampas, denles una patada en el rabo sin nada. Pero con los pelos de la burra, porque los choferes tienen que mantener a sus hijos, al chicharrón. Al chicharrón. Oye, ¿a qué crees que se deba que casi no hay policía de tránsito en Saltillo? En que todos están escondidos en las esquinas. Pero yo ya vengo caminando desde Presidencia y no veo ni uno. ¿Dónde crees que están escondidos aquí? Pues aquí, ahí en la esquina. Ajá. Inclusive ahí se ponen también los inspectores de transporte. Ah, ¿sí? Pero hasta tres, cuatro ahí juntos. Ah, ¿sí? No, les digo. Les digo, yo anduve de inspector de transporte. Ajá. Pero ahorita no sé ni cómo sé. Bueno. Pues deja seguir buscando un tránsito. Vengo buscando un tránsito para preguntarle por qué ahora son tan permisivos con los polarizados y con las faltas de tránsito. Ya toda la gente trae estrobos, les vale madre, se pasan, corren en la velocidad que quieren. No, que chequen aquí la velocidad aquí en Pérez Treviño. De allá para acá se vienen endiablados. Y más las combis. Oye, ¿te ha tocado algún accidente feo aquí en el centro a causa del exceso de velocidad? No, 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 pero sí está muy mal. Ah, no, pues la muchachita de ahí de las siete. Ajá. ¿Qué le pasó? Pues no, no, la atropellaron con los niños. Ah, ok. ¿Y eso cuándo, hace cuánto pasó? Eso hace como dos años. Ah, sí. Hace como dos años. ¿Y qué fue una combi, un taxi o qué fue? La combi en las siete. Chihuahua. Yo era conocida la muchachita mía. Sí, hombre, Chihuahua. Pues la lamento mucho. Pues déjame, déjame seguir buscando el tránsito. Me da mucho gusto saludarte, carnal. Y ahí nos estamos viendo. Me dicen el Rolas. Ya está, mi Rolas. Estamos, carnal. Yo le voy a saludar. Cuídate mucho. Gracias. Pues bueno, seguimos buscando un tránsito. Justo aquí, donde está el carrito ese de Lotes, ahí es donde se ponen los tránsitos normalmente. Aquí. Estoy justo en el pedacito en el que normalmente están descansando o se ponen allá en la otra esquina. Pero bueno, ahorita vamos a ver si encontramos alguna. Ya tiene que aparecer uno aquí. Seguimos buscando. Quiero que noten algo. Aquí en el centro tampoco hay líneas. Ah, bueno. Si a duras penas hay pavimento, yo quiero líneas. En este pedacito ha habido un montón de accidentes. Bueno, primero porque no hay líneas. Y segundo porque es la parada oficial de los camiones. Vamos a seguir viendo. Vamos a buscar un tránsito. Por lo pronto no aparece nadie. Ahí está un taxi con polarizado. No hay nadie. Aquí debería haber un tránsito diciéndole a la gente. Eh, camínale, avánzale. O algo. Pero no. Repito, es como si no les importara el que no haya tránsitos aquí. Aquí en Saltillo. Les vale. Les vale gorro. Y es que si se fijan aquí en Saltillo, no sé por qué, pero las banquetas son muy angostas. En una banqueta muy apenas caben dos personas de ida y de vuelta. Y en ese pedacito donde se paran las combis, pues si se atraviesan tres personas. Al mismo tiempo se hacen bola y uno de ellos puede irse para abajo y ser atropellado. Esta banqueta está un poquito más ancha. Pero aquí, aquí se vuelve a hacer otra vez angostita. Así son las calles de Saltillo. Yo cuando llegué de Guadalajara dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué están tan angostitas las banquetas? No, no me lo explicaba. Seguramente porque es una ciudad muy antigua, Saltillo. A pesar de que es muy chiquita, es una ciudad muy antigua. Y en ese entonces, pues seguramente no había. Miren, un carro totalmente polarizado. No puede ser que no haya ningún tránsito. Ya, en este... Si de aquí a la esquina no nos encontramos un tránsito en el área más conflictiva que hay de automóviles. Pues entonces, sí, no sé dónde vamos a encontrar los taxis. Otra camioneta polarizada. Este señor va polarizado también. Aquí es donde normalmente se ponen los tránsitos. Ahí. Es más, esto lo ponen los tránsitos. Así es que aquí debe de haber uno. Ah, fuerecita. Y repito, esto de la falta de tránsitos, no crean que es de ahorita. Tiene muchos años. Y tampoco estoy culpando a los policías de tránsito. Porque pues no depende de ellos. No, hombre. Aquí es donde debería estar un tránsito. Aquí es donde normalmente están. Pues ahí en la esquina debería de haber uno y no hay tránsitos. Ese de la cachucha como que es un inspector. Pero pues no es un tránsito como tal. No, no es cierto. Vende periódicos, mi compadre. Pero bueno. Es más, les voy a preguntar. Hola, amigazo. Oiga, ando buscando un tránsito. ¿Para dónde se fueron los que normalmente están aquí? No sé, oiga. No sabe. ¿Usted es inspector de los camiones? No, señor. No. ¿Qué para el carro que les echó? Ah, les echa agua. ¿Cómo le va con su chamba, amigazo? Bien, gracias a Dios. Poquio, pero... Qué bueno. Ahí a veces nos dan tres pesos, cinco pesos. Qué bueno que salga. Que salga la lana. Qué bueno. ¿Y usted por qué no hay tránsitos ahora aquí? Pues yo como por el agua. Ah, de buen punto. No, no. No, no, no. Están escondidos en el mercado echándose un caldo. Les di permiso de que fueran a luchar. Ah, usted es el mero jefe. Muy bien. Este, ¿qué opina? Pues seguramente ya se fijó que casi no hay tránsitos en Saltillo. ¿Qué opina de eso? Pues la mera verdad, sin comentarios, padre. Sí, ¿verdad? ¿Para qué se meten problemas? La mera verdad es el contigo. La mera verdad es el contigo. No, pero fíjese que yo le estaba diciendo ahorita a la gente que va a ver este video que no es culpa de los tránsitos. En realidad es jefe, es de los de mero arriba, inclusive del presidente municipal. ¿Qué hacemos? Pues sí. Y como todos los carros, ya todo el mundo trae polarizado. Y que yo sepa, nos lo han quitado del reglamento de tránsito. ¿Qué opina de eso? Pones la muestra. Porque muchas de las veces los mismos de presidencia traen logotipos. O sea, están aquí y no les hacen nada. Yo aquí los he tenido. Dos, tres cabrones de presidencia. Ajá, amigo. Y no les hacen nada. Se peinan la gente, por ejemplo. ¿Tran los carros? No, no voy para Sagragoz. No voy para Mirasierra. Sí. Vea donde te van a pagar. Nomás, chécate para que veas. Van a llegar ahorita dos, tres. No voy para allá. Y no voy para allá. Y hasta nosotros andamos yendo. Alguien que vaya para allá, para estar fácil. La gente dice, pues quítale la madre de esa, güey. Y ya lo particular, como a las combis. Pues sí, mejor. Más, chécale para que veas. Me dice lo que quieras. Bueno. Amigazo, gracias. Déjame seguir buscando un tránsito. Ahí estamos. Dios te bendiga. Gracias. Gracias, que le vaya bonito. Pues, él trabaja aquí en el centro. Y si él dice que no hay tránsitos, pues es que no hay tránsitos. Vamos a buscar aquí a la vuelta el mercado. A ver si hay uno. Ya si no hay aquí a la vuelta un tránsito, entonces sí, ya valimos. Pero, bueno, ahorita lo que me dijo mi compadre, puede que tenga razón, eh. Si llovió, si llovió, acaba de llover, está todo mojado. Seguramente los tránsitos se fueron a guarecer en alguna parte. Pero, bueno, ya sin querer, pues, ya los quemamos, ¿no? Porque, que yo sepa, aunque llueva, pues tienen que estar ahí en la esquina. Este, a más adelantito hay una caseta, esa sí me acuerdo. Solo que estoy seguro que es una caseta de policía y no una caseta de tránsito. Pero, bueno, podemos aprovechar para ver. Aquí es lo que me acabo de encontrar. Un carro con, con polarizado, pero de ales al azar. No, este sí es válido. Seguimos viendo los polarizados. Aparte del polarizado, perdón que esté, perdón que esté insistiendo tanto con el polarizado, pero vean, es que todos los vehículos traen polarizado ya, ya le valió madre a la gente. Y lo que se me hace injusto, pues es que hay gente que sí respeta el reglamento de tránsito y que quisiera traer un polarizado porque como quiera sí aliviana para el sol. Pero, pues, si lo pones, te llueve. Este, entonces tienes que respetar el reglamento, pero cuando te das cuenta que hay gente que no lo respeta, pues entonces, pues te cala. A cualquiera le cala. Ahí está la caseta de policía, pero no hay tránsito. Es que no lo puedo creer. Nunca me había pasado venir aquí al centro. O será que nunca, nunca pones atención, porque normalmente vienes al centro, no pones atención, vas manejando y no te das cuenta que en realidad, pues no hay policías de tránsito. ¿Qué será? Yo creo que voy a tener que ir a preguntarle al alcalde este, qué es lo que pasa. Bueno, aquí, de hecho, en la caseta no hay ni policía. Quiero ir a preguntarle qué es lo que pasa. ¿Por qué se bajó el presupuesto? ¿No hay dinero para pagar más tránsitos? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque sería importante saber que nosotros, los ciudadanos, podamos saber por qué es que no hay tránsitos. A una pieza tan importante, ¿no? Y eso, miren, o sea, vean el desorden que hay aquí. ¿Se fijaron lo que hizo la señora? Así como la señora, hay mucha gente que le vale madres. Y manejan con las patas. Pareciera que están manejando con los pies. Porque no les importa, no tienen cordialidad al manejar. Esta persona está parada ahí, le vale madre, en un lugar donde dice prohibido. Los camiones son súper peligrosos. Gracias a Dios, hace poco se renovó el centro, aquí por esta otra calle donde yo vengo. Y pusieron un poco más de banqueta, lo cual me pareció excelente. Porque esta banqueta antes era de aquí hacia acá. O sea, era un pedacito igual que la otra calle donde veníamos caminando. Y ahora ya, bueno, pues ya cuando menos hay una banqueta más grande. Pero aunque no lo parezca, creo que la otra calle que veníamos allá lo necesita un poco más que esta. Pero bueno, seguimos en la búsqueda del tránsito. Estoy haciendo lo posible por no cortar nada el video para que se pueda ver en tiempo real. Porque no quiero que vayan a pensar después los del municipio que estoy inventando cosas. Y que estoy inventando que no hay tránsitos. En realidad no hay tránsitos. Vengo en tiempo real y caminando no me he encontrado a uno de los que deberían de estar en las esquinas. O alguno que, que vengan a una patrulla. Y repito, estoy en el corazón del centro de Saltillo. En donde por ni de chiste debería de estar abandonado como está en este momento. ¿Será que se tuvieron que esconder del agua? ¿Les pasará lo mismo que los gremlins si se mojan? ¿Que se reproducen o porque chingados se esconden? Bueno, cuéntame aquí en los comentarios si esto es algo que pase también en tu ciudad. Porque tal vez sea algo generalizado y yo no me enteré. A lo mejor, a lo mejor todos los alcaldes de todo el país se pusieron de acuerdo para que ya no hubiera tránsitos. Porque lo consideran un gasto innecesario, no sé. Y a lo mejor yo no, yo no sabía y la gente de Saltillo no sabíamos. Pero ahorita por lo pronto, pues estamos viendo, estamos viendo que aquí en Saltillo no hay ni un maldito tránsito. Y digo, no lo digo maldito por malditos ellos, o sea, es un decir. No hay ni un tránsito. Debo decir que está extraño que a esta hora del día, aquí en la ciudad, casi no haya tráfico en este pedazo tan conflictivo. Sin embargo, creo que eso no es pretexto para que no haya un oficial de tránsito aquí. Imagínense si pasara algo aquí. Ahora, no le quiero echar a la policía normal, pero ya se fijaron que tampoco hay policías que estén supervisando aquí, que no haya delitos. Eso también está bien extraño. Pero no estamos hablando de la policía ahorita, estamos hablando de los agentes de tránsito. Pero me llama la atención que no hay nadie. Y aquí es una zona de comercios. Es una zona donde puede haber asaltos, donde puede haber algún tipo de riña. No hay vigilancia. Brillan por su ausencia los polis también. No me había fijado en eso. Más que la caseta que nos encontramos allá atrás. Pero bueno, los policías siguen brillando por su ausencia. Después de esa esquina que está más adelante, si ya no encontramos un policía ahí, quiere decir que ya no va a haber, porque ya más adelante está la Alameda Zaragoza. Y ahí normalmente, pues no, no hay tránsitos. No tiene por qué haber tránsitos. Ahí en la Alameda Zaragoza, yo creo que voy a hacer otro video, porque han de saber que los señores del municipio pusieron unos parquímetros nuevos, en donde le cobran a la gente por estacionarse. Pero eso no es lo raro. Tú dirás, bueno, pues eso pasa en todas las ciudades. No. Aquí no solo lo pusieron en el centro, lo pusieron más para allá, para adentro, donde están más casas, donde ya no tiene nada que ver con el centro. Y lo que es peor, lo pusieron en la Alameda Zaragoza, que es un lugar de esparcimiento, en donde no deberían de cobrarte por estacionarte, por ir a pasártela bien con tu familia un ratito. Es increíble. Vaya evidenciada que le acabo de dar sin querer a las autoridades de tránsito de Saltillo, Coahuila. Porque me vine caminando de presidencia aquí al centro y no me encontré ni un solo tránsito. Y eso, eso creo que sí está muy mal. Vale, ojalá que este video sirva no para que vayan a tratar de tener represalias en contra mía o en contra de la gente que opinó en este video con respecto a la falta de gente de tránsito, sino para que pongan un poco más de énfasis en esto. Y para que la gente obviamente en todo el país sepa que en Saltillo no solamente tenemos el primer lugar en Baches, también tenemos el primer lugar en abandono de agentes de tránsito. No hay ni un pinche policía de tránsito. No, yo de verdad sabía que no había policías de tránsito, pero tenía la esperanza de poder entrevistar a uno aquí en el centro porque dije, ahí sí va a haber, ni modo que no haya policías de tránsito. Pues ya ven que no, cabrón. Y bueno, hago la toma de los vehículos para que vean que los vehículos están polarizados. No solamente los vehículos normales, sino también los vehículos, los camiones y todo tipo de vehículos. Las leyes de tránsito no se respetan, se pasa a la gente los saltos, no respetan los límites de velocidad, no son corteses al manejar. Hay un montón de anomalías que hay aquí en Saltillo y la gente pues manejala y se va. Aquí vemos otro polarizado. Esa camioneta está polarizada. El niño se está pasando mal. ¡Ay, no, no! Pero bueno, esperemos que las autoridades pongan atención pronto a esto para que los tránsitos vuelvan otra vez a la ciudad y que estén supervisando que la gente camine con seguridad, que los límites de velocidad se respeten, que no haya polarizados, porque qué miedo subirte. Por ejemplo, imagínate que llega un Uber por ti y está todo polarizado. Si ya de por sí estamos todos escamados porque en las noticias aparecen cada rato noticias de personas que se suben a un taxi y ya nunca vuelven a su casa. Y luego imagínate el miedo que debe de dar que te subes a uno que está completamente polarizado. ¡No, por favor! ¡Eh, vale! ¿Qué onda, carnal? Eso no está chido. Eso no está chido. ¡Qué bonita ciudad tenemos! Saltillo, Coahuila, es la capital de Coahuila. Y tenemos una ciudad muy bonita. En el próximo video les voy a hacer el tema de los parquímetros que pusieron ahora aquí en la Alameda. Ahora tienes que pagar por estacionarte en un lugar donde se supone que es gratis venir a pasar un ratito de esparcimiento con tu familia. Y hoy el municipio decidió que tienes que pagar por venir y estacionarte aquí. O si no, bórrale a tu colonia y vente en camión. Eso no está chido. Ahí hay otra caseta, pero es de policía. Repito, la gente que somos de aquí, de Saltillo, sabemos que si queremos encontrar un tránsito de fuercita, pues es ahí en el centro, justo donde no había ni uno. ¡Qué onda con el municipio! Este video va a ser un jalón de orejas bien fuerte para el municipio de Saltillo. Que ya de por sí... Es que, ¿saben qué? La verdad es que no quiero darle tanto tinte político a esto. No quiero hablar de quién está gobernando aquí, aunque la gente de Saltillo pues ya sabe, ya sabe quién está gobernando, ya sabe por quién, qué tipo de persona es la que está gobernando ahorita como alcalde. La última vez que supe de él, aunque no lo crean, hizo su primera aparición en una borrachera que se estaba poniendo en una de las instituciones educativas de más prestigio aquí en Saltillo. Se hizo viral en todo el país el señor, porque andaba en estado inconveniente ese día. Por eso lo conocen, cuando tú preguntas por el alcalde te dicen, ah, el borracho, ándale ese mero. Qué feo, ¿no? Bueno, entonces, pues bueno, me gustaría que pudiera... Miren, otro carro completamente polarizado. Ya voy a polarizar mi carro, ¡inqueso! No, la verdad es que no. Yo siento que no se ven chidos los carros polarizados, a menos de que vengan de fábrica. Pues entonces sí se ve padre, pero si te lo pones así, pues no. Miren qué bonita vista. Tengo muy bonitos recuerdos de esta escuela. Y no porque haya estudiado aquí, sino porque tuve muchas novias que estudiaban aquí. En mi época de chavalo, tenía amigos que estudiaban aquí en la benemérita escuela normal de Coahuila. De aquí salen los maestros. De aquí salieron los Moreira. ¡Ah, cabrón! Ratotas. Bueno, pues ellos son como que de las manchas que salieron de aquí. Pero han salido maestros muy importantes de esta escuela. Que sí le dieron realce a esta institución. Y les decía, bueno, entonces en la época de estudiante, pues me tocó que yo venía a esta escuela. A este puesto de gorditas que era famosísimo. En ese entonces, no sé si sean las mismas. Este, y no hombre, yo creo que si tuve 20 novias fueron poquitas de aquí. Todas foráneas. Saltillo es una ciudad en la que la mayoría de los estudiantes son foráneos. Son de otra ciudad. Y pues está muy padre. Miren, estos son los lugares que les digo que tienen el municipio apartados. Este, para los que quieren estacionarse, pues tienen que pagar por medio de una aplicación. Si se fijan ahí enfrente, también están las líneas blancas. O sea, no ponen líneas de circulación. Si ustedes se fijan aquí en la calle, debería de haber cuando menos una línea aquí en medio que indique que es de dos carriles. Pero no, esas no las pintaron. Pero, ¿qué tal pintaron estas otras líneas para indicarle a la gente que tiene que pagar si se quieren estacionar aquí? Les voy a dar un adelanto del próximo video, porque voy a criticar esto. Mucha gente está en contra de esto, de que nos cobren por estacionarnos en lugares que no tienen nada que ver con el centro de Saltillo. Este es uno de los módulos donde se dice que estos módulos y este negocio que se llama Parcum o Parcum es propiedad del actual gobernador Manolo Jiménez. Aquí le aplanas, aquí le pones el número de placa, le pones dinero y pues ahí te calcula más o menos el tiempo que te vayas a estacionar. También tienen una aplicación en donde puedes ponerle dinero a tu saldo y pues ya de ahí poco a poquito te lo van quitando. No es barato el servicio, por eso mucha gente se está quejando, pero no voy a hablar de más. Me voy a esperar a hacer el otro video para mostrarles los lugares en donde yo considero que no debería de haber parquímetros. Y luego después pues que la gente opine, que sea la gente quien les diga si están conformes de que hayan puesto sus parquímetros o no. Por lo pronto pues los dejo. Ya recorrí todo el centro desde la presidencia municipal y ni un solo tránsito, ni una sola patrulla de tránsito. Ahora sí, espero que me crean que aquí en Saltillo es una tierra sin ley. Qué feo. Pues antes de irme de este video te pido que te suscribas al canal, que le des like y que compartas, porque recuerda que yo pongo el chisme y tú, y tú la compartida. Para las noticias como son, huicha entrevistas y huicha en la calle, Luis Salazar. Ya me voy, chingos de polarizados, no me les vale madre aquí en Saltillo, miren, no hombre. Todos polarizados. Hasta parece que ahora es, tienes que andar polarizado. Los de su madre. Bye, bye.